Hoy les traigo todo lo que necesitan saber sobre Actions and Stuff, desde cuánto podría costar, su posible fecha de lanzamiento y los rumores más interesantes. Y ojo, no se confundan con la versión gratuita que salió hace unos meses, esa fue solo un adelanto. Esta nueva versión de paga incluirá muchas mejoras, contenido exclusivo y animaciones que no estaban en la versión anterior, lo que justifica el costo que tendrá en la Marketplace. Si eres fan de Minecraft y de este paquete de textura, quédate hasta el final porque te voy a contar todo lo que está ocurriendo alrededor de este proyecto. Primero hablemos del precio, aunque no se ha confirmado oficialmente esto dicho por el creador, muchos rumores sugieren que podría tener un costo parecido a los paquetes de textura que hay en la Marketplace. Y es que estos rumores cobran sentido ya que el paquete llegaría a la tienda oficial de Minecraft Bedrock, por lo que muchos fans están especulando que podría costar entre 5 y 10 dólares. Un precio común para los packs de alta calidad en la Marketplace, esto tiene sentido ya que Actions and Stuff promete una gran cantidad de contenido visual y animaciones exclusivas que podrían justificar el precio. Ahora, sobre la fecha de lanzamiento, el creador ha estado informando mediante la pestaña de comunidad en su canal de YouTube. Galactic Blow 5410 dice, danos una actualización del progreso real, no un troll o una troleada. A lo que el canal de Actions and Stuff pregunta, ¿hay algún específico que te gustaría saber? Y bueno, Galactic respondió sobre el costo, la fecha de lanzamiento y mejoras en el proyecto. Además, menciono que si hay problemas, es importante comunicarlos para que la comunidad entienda mejor la situación y sea más comprensiva. Y el canal de Actions and Stuff respondió, aún no tengo idea del costo, probablemente en noviembre sea una suposición segura, pero nos encantaría publicarlos lo antes posible. Nos topamos con algunos problemas que se están resolviendo lentamente hasta el día de hoy, pero lamentablemente no podemos hablar de ellos en este momento. También hay algunas características nuevas e interesantes que nos gustaría compartir, quizás ustedes deberían tener la oportunidad de ver algunas de esas cosas. Vaya, realmente no respondí la mayoría de tus preguntas. Y en otro comentario se menciona que puede salir antes de GTA VI, por lo que tenemos de noviembre de 2024 hasta otoño de 2025, o sea, septiembre de 2025 para que salga la textura. Yo sinceramente creo que esto de que salga antes de GTA VI es una broma, pero yo digo, yo digo que terminará saliendo en diciembre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuándo creen que salga la textura? Por último, hay varios rumores alrededor de este proyecto, que el proyecto ya fue cancelado, o que el aguacate que pone es un mensaje en clave. De verdad, ¿qué tienen que ver los aguacates en todo esto? Y la última es que el paquete nunca podría salir al público por problemas legales. En una publicación que vi en Facebook decía que el creador del paquete consiguió una especie de alianza con una desarrolladora para poder subirlo a la marketplace. Pero el problema era que las personas con las que hizo esta alianza se quisieron llevar el 100% de las regalías, por lo cual se fueron a lo legal. Yo no encontré información sólida que confirme problemas legales relacionados con el creador del pack, y es lo que estuve revisando comentario por comentario, pero no vi nada. O sea, sí estoy ciego, pero pues no encontré el comentario de la foto. De hecho, era la idea principal de este video, pero como no encontré nada de información acerca de esto, preferí no desinformar con información falsa en caso de que no fuera real. Y bueno, hasta aquí llega todo lo que sabemos por ahora sobre Actions and Stuff. Como siempre, la comunidad está llena de rumores y especulaciones, pero al final, lo más importante es esperar por la confirmación oficial del creador. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que veremos el paquete en este año o tal vez hasta 2025? Déjenme sus teorías y respuestas en los comentarios. Recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún video mío. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.